El asambleísta Marcos Mejía asegura que trabajaron de manera cuidadosa en la elaboración del Estatuto Autonómico para que no sea rechazado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional por las facultades que tiene hará las revisiones en cuanto a qué artículos podrían o no ir en contra de la Constitución. Nosotros hemos hecho un trabajo muy meticuloso, muy cuidadoso para tener, fundamentalmente para romper este primer esquema de que el Tribunal no nos vaya a poner ninguna observación y que Santa Cruz tenga sus Estatutos Autonómicos y a partir de ya consolidar sus Estatutos Autonómicos, seguir con los avances en esto que es la autonomía. El asambleísta Marcos Mejía llama a la reflexión a los sectores que pretenden movilizarse en rechazo al Estatuto Autonómico. Seguramente el movimiento al socialismo por la vocación centralista que tiene, seguirá intentando bloquear, seguirá intentando cercar en algún momento, pero yo los llamo a la reflexión y les pido que tengan una lectura clara de lo que quiere el pueblo cruceño. Nos han dado mensajes clarísimos, mensajes en referéndum y un mensaje fundamental para ellos que fue el resultado de la elección de este 29 de marzo. Sacaron una votación mínima y esa votación mínima, ténganlo por seguro, que va a seguir reduciendo si siguen actuando con violencia, si siguen cercando.